Música Bueno y ya en la parte final de nuestro programa, antes de la parte más dura, informativa que va a abordar Marco Juro en mensaje directo en un rato nada más, nos vamos a relajar y vamos a hablar de las mujeres de los 50, de más de 50 y vamos a compartir en este caso, poner las arrugas de moda, nos vamos a relajar y vamos a hablar de esta otra etapa de la vida que arranca a los 50 porque muchas veces y durante mucho tiempo se asoció a que la etapa productiva o reproductiva de la mujer terminaba a los 50 o mucho antes incluso y que después ya estaba, no había nada que hacer. Bueno, cómo fue cambiando la concepción a través de exponentes, a través de mujeres que querían compartir en primera persona vivencias personales y tratar de cambiar ese chip de a poquito. Va calando la gota en la piedra como siempre decimos, me parece que sí. Y de eso se está encargando por ejemplo Daniela Rago, que es psicopedagoga, técnica en relaciones públicas y eventos, es autora del libro Un Recorrido Psicopedagógico del Jardín Maternal, pero además es productora y conductora radial, así que el gusto de conversar contigo. Daniela, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Qué linda introducción que hiciste. Ah bueno, muchas gracias. Bueno, contanos de qué se trata Mujeres 5.0 y esta nueva forma de enfoque o reenfoque. Bueno, mira, en línea general las mujeres de 50, viste, tienen mal marketing, siempre está todo lo negativo, viste, todo el declive, la menopausia, viste, en forma negativa, el nido vacío, que ya no deseamos más, que no nos desean, que no nos miran, que engordamos, todo, viste, todo lo negativo es en las mujeres de 50. Cuando yo cumplí 50, que hace poquito cumplí 54, empecé a ver que me estaba pasando otras cosas, como que quitando la menopausia había todo, había luz, podíamos pasarla bien y no nos decían, que es que todo lo contrario, es una etapa lindísima donde uno está muy equilibrado o en línea general, yo hablo en línea general, cada una va tomando, 50, 50 más, va tomando lo que se siente identificada, pero cuando uno está trabajando, está en eje más o menos, o ha laburado para estar bien, es una etapa bárbara, porque están los chicos más grandes, ya no tenés esos horarios obligatorios para estar en determinado lugar, corriendo de acá para allá, ya podés estar más tranquila, las hormonas están un poco más tranquilas, uno puede tener un poco más de paz, después ya podés empezar a encarar otros proyectos, incluso hasta los físicos, vos decías, nombraste esto de poner las arrugas de moda, la idea no es dejarnos estar, viste, y no cuidarnos, sino cuidarnos pero sin la obligación que te pide la sociedad de estar bárbara y eso, viste, que a veces no soportar, ves, una actriz con arrugas, parece que estuviera mal, se tienen que llenar de votos, y te digo, la verdad, a veces es peor esa transformación que quieren hacer para evitar el paso del tiempo que una arruga que tampoco, viste, es lo vivido, el poner las arrugas de moda quiere decir de bancarnos como somos, que estamos contentas, que si yo tengo pata de gallo es porque me paso riendo todo lo que puedo, en línea general. Está buenísimo, y está buenísimo esto de que hagas hincapié en que comienza otra etapa de la vida, porque por ahí, viste, escuchamos a nuestras colegas o mamás o lo que sea, bueno, cuando me jubile, cuando me jubile, cuando me jubile voy a hacer tal cosa, y cuando jubile, cada vez, la gente a veces se jubila un poco más tarde, ¿no? 60, 65, a veces se estira un poco más, y a los 50, o más 50, como decís vos, tenés el tema hormonal que es muy importante ahí, porque también ejerce todo un tema que nos influye comportamentalmente a las mujeres, y después el tema de seguir produciendo aquello que nos gusta, digo, no, porque hay que sostener un hogar muchas veces, o sí, digo, y poder hacer una etapa nueva, ¿no? Es una etapa nueva, somos el sostén, como vos decías, mirá, decís tantas cosas importantes, Paula, que no sé cómo vamos a hablar, somos el sostén, viste, en línea general de la familia, de nuestros seres cercanos, somos muy sabias las mujeres de 50, porque tenemos mucha experiencia capitalizada, y por otro lado, la experiencia de vida se extiende 20, 30 años para adelante, entonces no podemos de ninguna manera, a los 50, creer que ya se terminó, porque tenemos, viste, 20, 30 años más por delante, los 50 de ahora son como unos 30 de antes, entonces, la idea es, por ejemplo, hay frases que yo no me permito decir, quiero cambiar, uy, es la edad, uy, ya no puedo, ya está el ejercicio, y no, ya a los 50, a los 50 se puede absolutamente todo, cada una viendo cómo necesita hacerlo, se puede, proyectos nuevos totalmente, porque a veces, la mayoría de las mujeres, no la mayoría, pero un grupo importante, somos o docentes, o trabajamos en escuelas, etcétera, etcétera, te jubilás más o menos a esta edad, entonces, ahí viene el proyecto que querías tranquila hacer, cuando ya lograste la parte económica, bueno, estamos en la Argentina, ¿no? Sí, 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 no se soluciona nunca. Claro, eso no se soluciona nunca, pero en teoría, podemos pensar ese proyecto, como decías vos, que dejamos en el tintero, después tenemos más tiempo, después la parte física es muy importante, la autoestima, ¿no? En la mujer de 50, siempre es como que, ya que engordás, te vas a la nutricionista y te dice, en línea general, con todo respeto a los profesionales, que son, barba, yo fui a muchas nutricionistas, te dicen, uy, cuando cumplan los 50 vas a engordar 6 kilos más o menos, entonces ya andás preparándote, la idea no, basta de dietas, no porque esté mal, sino que la dieta, lo único que te lleva es a ver algo negativo, vos tenés que comer sano, hacer el ejercicio que pide tu cuerpo, y si tenés 2, 3, 4 kilos de más, es porque la naturaleza te lo pide, ahí te da, entonces, que el marketing empiece a cambiar, que está cambiando. Sí, está cambiando. Igual hay como un montón de cosas todavía para rechipear, ¿no? Y vos que estás también en la industria y en el medio, nos siguen bombardeando con estos modelos que hay que seguir, ¿no? Vemos mujeres de 50, 60, además, luchando contra la edad y tratando de tener un cuerpo que ya no encaja, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos, o cómo hacen las mujeres que tienen ganas de nutrirse de esto? Que vos contás y que por ahí en Mujeres 5.0 encontrás con material, con videos, con exposiciones en las redes, contanos cómo hacer para seguirnos. Mira, nosotros tenemos una fanpage que es donde publicamos todo y los vivos del programa radial, que sale hoy ahora a las 15 horas, todos los miércoles, por la AM 1420, salimos para Miami, salimos por la costa atlántica, y aparte tenemos Instagram, estamos preparando el libro de Mujeres 5.0, que espero que prontito salga. La idea es, yo voy contando a través de lo que voy viviendo, entonces no me lo pueden reclutar mucho porque como yo vivo los 50 a pleno, entonces es como que engancha la que puede en cada punto, no hay que engancharse en todo. Pero la idea es ver la parte positiva de la etapa que estamos viviendo. Vos decías la parte física, ¿no? De que te piden, dicen, uy, una mujer de 50 está bárbara, se parece a una de 25. A ver, hombres, hombres y mujeres, ¿no? Nosotros queremos estar bárbaras con 50 y pico, no quiero parecerme a mi hija que tiene 25. Yo quiero estar bien, pero no estar bárbara, quiero estar bien porque si vos estás bien internamente, segura de lo que estás haciendo y te sentís bien, eso se ve afuera, el cuerpo es un envase. El otro, lo que ve de nosotras, es lo que nosotros le transmitimos, lo que tenemos acá en la cabeza, lo que pensamos mentalmente de nosotras. Viste que tenés 4 kilos de más, te sentís bárbara y te van a ver bárbaro. Entonces eso hay que desmitificar. Si la sociedad te pide otro tipo de imagen, van a tener que acostumbrarse a que la mujer de 50 se está transformando y se siente mucho más segura. El tema de trabajar el cuerpo, el tema de trabajar la autoestima, el tema de trabajar el que nosotros podemos, es fundamental. Porque como, ¿viste cómo dice Mirta? Como te ven, te tratan. Como te sentís, te van a ver, te diría yo. Eso es lo importante de las mujeres de 50. Y para finalizar, Daniela, hay una frase que me gustaría que, sobre la que te explayas, que la decís vos, que las mujeres de 50 no somos una menopausia. ¿A qué viene? ¿Cómo viene ese disparador? ¿Y qué tenés para decir al respecto? Mirá, eso es lo que me movilizó a mí, que me ponía, lo voy a decir así cotidianamente, para que se enganchen las mujeres ahí de Río Cuarto, le mando un beso. ¿Por qué? Porque yo notaba que mis grupos de amigas o grupos de mujeres de 50 se sentaban a charlar y que la menopausia, que los calores, que ya, o sea, un disfrute de lo mal que está la etapa. ¿Viste? Que los calores, que yo a mí me pudre, hablando mal y pronto, me choca un poco hablar de lo negativo de una etapa, cuando descubrís que es uno de los momentos más lindos, porque estamos más libres. Entonces, si vos quitás la menopausia, que es una etapa que el cuerpo tiene que pasar, el cuerpo lo tiene que pasar, porque tienen que descansar las hormonas, tenemos que bajar un cambio. Entonces, es una etapa que hay que esperarla. Todo lo negativo, si vos te preparaste, o a partir de ahora, te vas preparando, lo podés ver totalmente positivo. El nido vacío, si vos tenés tus propios proyectos y no estuviste atrás solamente de tus hijos o empezás a tener proyectos, el nido vacío lo vas a pasar, porque yo le estoy pasando, pero desde otro lugar, ¿viste? Más llena. Después, el cuerpo, si vos lo trabajás, yo ya me empecé a hacer, lo cuento, se van a reír, Paul Dance, que es el baile del caño. Sí, pero ¿por qué nos vamos a reír? Porque me han cargado, Paulita, me están cargando, y sabés lo que me importa, porque yo voy para adelante. A los 50 empezar a hacer algo nuevo que te inhibe un poco, porque son todas chicas, yo no quiero subir, hacer la coreografía ni nada, pero te hace muy buen, es muy buen ejercicio para fortalecer los huesos, que es lo que voy preparando para el futuro, porque yo digo, tanto hablo a las demás, de los teoporos y de cómo prevenirlo y bla, 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 bueno, a ver, ¿qué hago con mi cuerpo? Yo hablo mucha salsa, pero también necesitaba fortalecer, o sea, las rodillas se fortalecen, los huesos, la mirada del cuerpo, la seguridad femenina, más allá, ¿viste? A mí me dijeron, el primero, sacate esa ropa, ¿viste? Yo iba a tapar tipo monja al caño, y si vos no tenés una remerita cortita, el cuerpo no se agarra. Entonces, es otra mirada de la mujer la que queremos transmitir a través de Mujeres 5.0. Está buenísimo. Es el rechipeo, como decimos, ¿no? La actualización y un nuevo enfoque. Así que, a seguirlo en Facebook, YouTube, en Spotify, Mujeres 5.0, en Twitter, arroba Mujeres 5.0, Instagram, arroba Mujeres 50. ¿Ok? ¿Lo dije bien? Perfecto. Si estamos, mirá, vos pones, arroba Mujeres 5.0 y será o no, estamos por todas las plataformas. En Spotify subimos todos los programas, hay invitados, hay columnas especiales, salimos para todos lados, como ya te decía, y siempre tratando de incentivar a la mujer de 50 y más, porque se agregan chicas más chicas y chicas más grandes. Chicas, las que nos vamos preparando para entrar a esa etapa también. Claro, porque hay mujeres que me dicen, ¿puedo entrar? Por favor, porque la pasamos bien. ¿Entendés? Es la mirada positiva de una etapa. Y vamos, lo que me gusta es que las mujeres me empiezan a pedir consejos, se incentivan para sentirse mejor. Es una etapa, ¿viste? Que por historia te tira para abajo. Entonces, la idea es tirar para arriba con todo lo bueno que tenemos de verdad, no una mirada fantasiosa, ¿viste? No, no. Te digo, en serio, es una de las etapas más lindas que he vivido. Ahí está, me quedo con esa frase. Muchas gracias por compartirla con nosotros a través de las redes. Buen programa de radio hoy, a las 3. Daniela Rago, psicopedagoga, escritora, conductora, referente de Mujeres 5.0. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Pau. Ahí estaba. Divina, ¿eh? Poner las arrugas de moda significa no dejarse estar, sino dejar de presionar tanto, ¿no? Cuando se llega a los 50. Interesantísimos sitios como para seguir y estar cambiándonos el enfoque sobre lo que hay que hacer en los 50, 50 más. Hay que empezar a disfrutar otra etapa de la vida. Nos vamos a ir con Mujeres, de Ricardo Arjona. Y nos vamos a despedir hasta mañana a las 10 de la mañana. Se quedan con Marco Juro, mensaje directo. Muchas gracias. Hasta mañana.